¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podrá mantener su buen paso al enfrentarse al Toluca? Bueno, eso lo averiguaremos el día de mañana a las 9 de la noche. A las 9.10 también del mismo sábado, Juárez en contra del América. Mientras que el domingo a las 5 de la tarde, el equipo de Pumas estará enfrentándose al Pachucas. La jornada se cierra a las 7 de la noche del domingo con el León en contra del Necaxa. En lo que es el deporte de motor, este domingo 21 de julio, en punto de las 7 de la mañana, se estará corriendo el Gran Premio de Hungría. Ah, precisamente el penúltimo Gran Premio antes de irse al parón de verano y es justo lo que podrían necesitar los equipos para apuntalar antes de ver de cara a lo que es el final de la temporada. Obviamente, todos los mexicanos estamos con Checo Pérez viendo si es posible de que pueda retomar el buen camino que ha estado perdiendo en los últimos arrancones, en las últimas Four Positions. Max Verstappen es el mejor en el campeonato mundial con 255 puntos. Le sigue en segundo puesto Lando Norris con 171. En tercero, Charles Leclerc con 150. Carlos Sainz Jr. ya marcha cuarto con 146 unidades. Y Oscar Piastri tiene 124 en el quinto puesto. Ya para finalizar, ¿qué les parece si hablamos un poco de los Juegos Olímpicos? Porque estamos exactamente a siete días de que arranque la competición más importante del deporte en el mundo. Esta, recuerden, será allá en París, Francia. Y la piragüista Sofía Reynoso se convirtió en la primer atleta de la delegación mexicana que ingresó a la Villa Olímpica de París 2024. Esta abrió sus puertas el pasado jueves para ya estar acogiendo a los diversos deportistas que estarán arribando a territorio parisiense. La mexicana entrará en competición desde el viernes 26 de julio y hasta el domingo 11 de agosto, que será la justa. Así que ya tenemos representante allá en lo que es París. Y ojalá llegue con las mejores vibras. Yo soy César López. Estos fueron los deportes. Hasta la próxima. París.